Saúl Vanaclocha es un cantante español que por estos días está de visita en nuestro país en Colombia y precisamente en la capital del país nos muestra toda su última producción que se llama Nómadas del Cielo Saúl Vanaclocha es un joven cantautor español que llega a Colombia con su gira Nómadas del Viento que lo ha llevado desde Argentina hasta nuestras tierras la música en este artista es una mezcla de géneros ya conocidos y muy culturales en cada concierto Saúl trata de conectar con el público para crear una experiencia común y llena de presencia por eso nos hace la invitación para que lo acompañemos pues así ahora lo más reciente tengo el gusto de que vaya a compartir el próximo jueves día 31 en el Café Cultural La Aldea que está ahí muy cerquita en la Candelaria con Daniela Trovati, una cantautora argentina muy buena que les recomiendo que vengan a verla y después la semana siguiente estaré el 5 de abril presentando yo a seis manos un centro cultural que hay en la 22 con octava y ahí estaré ya compartiendo un poco más lo que es mi proyecto y nada están invitadas pero para quienes quieran contactarse con él en nuestro país pues desde hace dos meses está aquí residente lo pueden hacer y así llegamos al final de Entretenimiento Cable Noticias fin de semana a ustedes gracias por acompañarnos y feliz fin de semana para todos tres manos y y Gracias por ver el video.